Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los que se conectan a esta hora con Enlace con la Comunidad. Hasta la invasión La Unión, etapa 12, trasladó el equipo de Enlace con la Comunidad para conocer estas familias afectadas por este incendio que ocurrió el pasado 6 de julio en esta invasión. Me encontraba laborando, me encontraba trabajando, me llamaron y me dijeron que mi casa se estaba incendiando y por lo que pueden ver no ha quedado nada de esto, totalmente afectada de lo que ha pasado. Pues me encuentro todavía mal porque de igual manera mis cosas todas se quemaron, todo, todo, totalmente todo, los papeles de mis hijos, mis cositas, lo poco mucho que tenían, mi mercado, mis cosas todas se quemó. Fueron varias las familias afectadas por este incendio ocurrido el pasado 6 de julio, Paola, Oscar y Miguel perdieron todos sus enseres. Pues cuando reaccionamos pues ya todo estaba encendiado y ya la primera casa, la primera casa que comenzó el incendio ya había afectado las otras dos, o sea que lo que fue el viento y el sol pues colaboraron mucho para que se prendieran más rápido. ¿Qué perdió en su casa? Perdí todo, quedé apenas con la mera pantaloneta con la que pude salir. Con mucha tristeza estos barranqueños también exponen que hasta el lugar llegó bomberos voluntarios y la comunidad del sector queriendo apagar la llama, pero eso no ocurrió. Barranqueños de buen corazón que me puedan colaborar en lo que puedan, que Dios me los bendiga, pueden comunicarse al número 320-941-4034, les agradezco. Estas familias de Barranca Bermeja piden el apoyo de todos los barranqueños que quieran aportar su granito de arena para una ayuda para ellos poder reconstruir su vivienda ya que no cuentan con los recursos necesarios. El número telefónico lo dejaremos aquí en pantalla para las personas que quieran brindar su apoyo. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes. Informe de Aylin Vázquez desde la Invasión La Unión.